No tiene voz, ya estamos en comunicación telefónica con el doctor Jean-Paul Osores Bianchi, ¿no? El especialista en medicina física y rehabilitación, que hoy vamos a hablar de un tema de un paciente, de un niño con discapacidad severa, ¿no? Doctor, ¿cómo está? Muy buenas tardes, bienvenido a Exitosa. Hola, Christian, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Quiero mandar un abrazo grande, como siempre, a toda la gente de ISPA, a todos los proyectos de tu programa, y como siempre, encantado de estar nuevamente. ¡Exitosa! Sobre la problemática actual de los pacientes con discapacidad, bueno, como sabrás, como lo has mencionado, yo soy especialista en medicina física y rehabilitación, y veo en el día a día, y semana a semana, mes a mes, de hace ya casi 20 años, la problemática del paciente con discapacidad de estadios leves hasta pacientes con discapacidad severa, ¿no? Entonces, quería comentarte de que actualmente en el Perú existe un gran, y lo hemos mencionado en alguna otra entrevista, Christian, existe un gran, digamos, una pandemia o una epidemia silente a nivel nacional del paciente con discapacidad que no tiene acceso a los servicios de salud, ¿no? Por la pandemia, por sus limitaciones de traslado, por el tema económico que todavía no terminamos de reactivarnos, ¿no? Por diferentes motivos y razones todavía el Perú está como que lento, ¿no? Así como el tema de la educación que todavía no se logran los chicos ir al colegio 100%, pero el tema puntual acá es de que existe hoy en día en el Perú una población de casi 2 millones de pacientes con discapacidad, y de los cuales solamente un pequeño grupo, muy pequeño, que están inscritos actualmente dentro de los programas de inclusión del Ministerio de Inclusión Social, y quería decirte que no llegan, no llegan, o sea, son casi 300.000 solamente los pacientes inscritos, y solamente aquellos pacientes que tienen en la actualidad, están dentro del grupo de pobreza y pobreza extrema, y dentro de esos 300.000 que están inscritos, solamente 74.000 pacientes reciben un apoyo de ese bono que se les da de 300 soles cada dos meses. Que resulta insuficiente para atender a una población que está pidiendo hace muchísimo tiempo el apoyo, es más, a mí me consta que en los gobiernos locales, las municipalidades, incluso en la misma región, no está apoyando a las personas con discapacidad. Pero doctor, hábleme de este problema del chico Matthew, ¿no?, que sufre de una enfermedad del síndrome de William, que incluso ha sido considerado como un caso complejo en el hospital 2 de mayo, y por lo cual se ha necesitado el apoyo requerido. Bueno, en el caso del paciente de William, como el caso, por ejemplo, del paciente Aldo, que son pacientes que tienen problemas neurológicos crónicos, el caso de Aldo, que tiene un autismo severo, o no hay una esclerosis tuberosa, les da un síndrome complejo, ¿no?, una combinación de cuadros, de focos de epilepsia, de la mano con autismo, ¿no? Bueno, cualquiera de los dos casos, en este instante que sea, son pacientes que requieren de un cuidado extraordinario, y de un cuidado 24-7 de los padres de familia, sea el papá o la mamá. Entonces, yo te comentaba, y te da un poco de números, de esa población reducida, que recibe un bono de 300 soles cada dos meses para cubrir sus necesidades básicas, pero existen pacientes como estos casos en donde los papás van a pasárselas toda la vida dedicados casi al 100% de su tiempo cuidándolos, ¿no? Entonces, es muy importante, aprovechando que estamos hablando ahora a través de la radio, que nos escuchen las autoridades, ¿no? Tenemos la necesidad de que el Congreso actúe a través de la Comisión de Inclusión Social para poder generar algún proyecto de ley importante. Yo he conversado en su momento, hace un mes aproximadamente, con el despacho de la congresista Jauregui, que me ha atendido muy amablemente para poder trasladarle todas esas necesidades que tienen estos pacientes como Aldo o William con los problemas de discapacidad severa que tienen, pero actualmente no existe un presupuesto asignado adicional, ¿no? Y es un poco lo que se tiene asignado, se le da, ¿no? Entonces, es muy importante que a través de... sea el Congreso o a través del Ejecutivo, ahora contando con la presencia de la Premier Mirka Vázquez, que ha sido en algún momento Presidente de la Comisión también de Inclusión Social del Congreso, se pueda dar alguna delegación de facultades del Legislativo a ella, ¿no? Bueno, al Ejecutivo para que pueda ampliar el presupuesto anual, ¿no? La ampliación del presupuesto anual para el mar de pacientes con discapacidad severa y en general es necesario, ¿no? Y sobre todo, doctor, por algo que a mí, por ejemplo, me hace mucho ruido, el hecho de que cuando usted menciona este presupuesto que obviamente resultan insuficientes, claramente, aún así, a pesar de recibir ese pequeño beneficio, todavía cuando los padres de familia van con estos pacientes, ¿no? Tienen que sacar análisis fuera, o sea, tienen que hacer una inversión yendo a clínicas, visitando otras instituciones o lugares donde tienen que pagar para recibir los análisis que se necesitan para seguir, en este caso, un tratamiento, o sea, estamos no solamente dejando que el sistema sea perturbador y preocupante para los padres, sino que además los niños que no reciben la atención que merecen. No, por supuesto que sí. Mira, en la actualidad yo podía conversar también muy amablemente con Diana Prudencio, ella es la directora ejecutiva del programa Contigo, y ella me estaba explicando la problemática que obviamente se ha incrementado, ¿no? Ellos tienen un montón de trabajo, bastante trabajo, y bueno, ellos lo que están colocando, están haciendo un programa con facilitadores y gente que pueda captar un mayor número o llegar a los sitios donde no se llega, ¿no? Porque el Estado muchas veces no llega a donde debe ubicar esos pacientes que muchas veces se encuentran pues en la casa de legados, en un cuarto, o sin acceso, como tú dices, a lo mínimo digno que se necesita en salud. Entonces, debe sustituir de todas maneras un presupuesto para estas familias que tienen pacientes 24-7 con discapacidad severa, en donde se les incluya no solamente la canasta básica familiar, la compra de pañales, la compra de pañitos para hacer la higiene personal, sino también el dinero para los traslados. Imagínate, Cristian, trasladar a un niño pues en silla de ruedas, trasladar a un paciente con problemas de autismo, es tonte, o sea, no es sube pues a un autobús, hay que ir a una movilidad donde se le pueda trasladar. Te lo digo porque la ONG que yo tengo, que se llama Vivir en Perú, nos tratamos de ayudar de donde podemos y como podemos hacer gestión a diferentes pacientes que los trasladamos de la zona de, ¿cómo se llama? De Pisco, de San Clemente, de Ica a Lima. Entonces, trasladar a un paciente postrado es necesaria una ambulancia, ¿no? Y es todo una jarana, ¿no? Es todo una jarana. Entonces, yo lo que voy, esto de acá, esto de acá es un problema grande, es un problema grande. Entonces, lo que se debe tener es una buena articulación entre las municipalidades, la OMAPES en la oficina de las municipalidades que se encargan de empadronar a los pacientes con discapacidad y son los que deben de comunicarse rápidamente, ¿no? Con el gobierno central para que los pacientes puedan recibir su carnet de una manera rápida y puedan acceder a todos los beneficios que puedan tener. Pero esos beneficios, como te digo, son muy pocos. Como te comentaba, existen solamente 74.000 pacientes que reciben este bono de 300 soles cada dos meses, ¿ya? Y existen actualmente 19.000 pacientes en cola. ¿Te imaginas cuántos otros miles de pacientes hay que ni siquiera están empadronados? Ni siquiera están empadronados. Otro dato importante es que las municipalidades de todo el Perú, norte, sur, este y oeste, deben de utilizar el 0,5% de su presupuesto municipal para el paciente con discapacidad. Así es. Y esto lo fiscaliza el CONAI. Entonces, debe haber una campaña potente del Estado, del Ejecutivo, a través del Ministerio de Inclusión Social, para que la gente y los pacientes sepan qué deben de hacer, porque los pacientes, muchas veces los papás conmigo, como estos niños que me han mencionado, yo te menciono siempre, no saben qué hacer. Le dan el diagnóstico de una esclerosis tuberosa, de un síndrome de Dravet, de un gleno gasto, de enfermedades que llevan epilepsia refractaria y a grados de parálisis cerebral durante toda la vida. Y los papás no saben qué hacer, no saben, piensan que se va a solucionar con los medicamentos que le dan. Finalmente le dan unas pastillas que les hacen daño a los chicos. No, ahí entra a tallar muy bien en la discapacidad de ceder el cannabis medicinal, del cual hemos hablado en algún momento, y que va muy bien para pacientes con autismo, con pacientes con epilepsia refractaria. Entonces, es muy importante que sea una campaña a nivel nacional para ponerse sobre la mesa, ¿no? Toda la semana se discuten, bueno, estamos con estos problemas de los cambios de ministros, semanales, todo el emprompamiento político que demora todo lo que es la gestión en general, ¿no? Y seguimos en esta incertidumbre que la conversamos durante la pandemia muchas veces, Cristian, la incertidumbre de salud. Hemos casi terminado ya la vacunación, hay un montón de pacientes vacunados, todos se están activando, pero ahora seguimos con incertidumbre política, pero no podemos quedarnos con los brazos cruzados ni con los ojos cerrados frente a todo el mar de pacientes con discapacidad severa que existen. Es necesario que se amplíe el presupuesto a nivel nacional para poder cubrir las necesidades y para poder ayudar a estos pacientes. Uno, que no están ni siquiera ubicados, dos, que no están empadronados y tres, que ni siquiera están en la lista actual y que ahorita hay en cola, como te digo, 19.000 y que no pueden tener acceso porque no hay plata. Es verdad, doctor. No hay plata. Y creo que acá el problema mayor, a mí me consta porque yo he ido a conversar directamente con los representantes de la Municipalidad Provincial de Ica porque ni siquiera lo reciben a los dirigentes de las personas con discapacidad. Ni siquiera eso les brinda la atención. Los tienen esperando meses para ser atendidos. Y ese es un problema que también pasa porque las autoridades no se preocupan y como dice usted, no manejan ni siquiera los presupuestos destinados anualmente, de este 5% para las personas con discapacidad. Finalmente, doctor, y como siempre agradeciéndole, agradeciéndole que usted siempre está con nosotros informándonos y apoyándonos en estos temas importantes. No se nos pierda y siempre denos esos tips también, además, referentes a lo que se necesita hacer porque a través de ello apoyamos a la población. ¿Algo que usted quiera agregarle al pueblo de Ica? No, claro que sí. Quiero mandarles un abrazo grande a todos ellos. Quiero que les sepan que la población con discapacidad tiene acceso a las oficinas de la OMAPEP, de las municipalidades, para poder buscar ser empadronados y poder llegar a un carnet del CONAIS rápido y puedan recibir los beneficios que deben de recibir a través de las municipalidades, siempre en articulación con los gobiernos regionales y también con el gobierno central. Pero quiero comentarte una cosita pequeña también. Dice que está el Ministerio de Inclusión Social, el programa contigo, está trabajando arduamente, como te digo. Existen distritos en donde se hacen ya, se hacen, que buscan estos pacientes que están pues inubicables. Se han hecho pilotos, se están haciendo pilotos en Cajamarca, en Napo, en Torritos, en Ayacucho, en Ancomarca, en donde se está llegando, ¿no? Tú sabes que las Fuerzas Armadas siempre y la policía ha llegado, en los sitios más ocultos o más recónditos del Perú, pero el Ministerio de Inclusión Social lo está haciendo. Están trabajando mucho, pero lo que es urgente es la revisión del presupuesto para ampliar ese presupuesto, para poder sacar adelante y darles un poco, darles más plata por un tema de dignidad a todas estas familias, a todos estos padres de familia, que tienen que cuidar las 24 horas del día y los 7 días de la semana a sus hijos. Cristian, muchísimas gracias por recibir mi llamada, muchísimas gracias a esta exitosa por darme voz. Y bueno, como siempre, yo tengo mi consultorio en Pisco, en Antigua Panamericana, en el kilómetro 232, y voy a dejar un teléfono de contacto también para aquellos pacientes que necesiten alguna consulta, necesiten alguna ayuda, y lo podemos hacer a través de mi ONG, que se llama Vivi Vivi Perú. Mi teléfono es el 9877-67053, se lo repito, 9877-67053. Así que bueno, en cualquier otro momento volvemos a conversar y hago un llamado a las autoridades, como siempre, para que puedan tomar en cuenta a esta población que está saliendo también de esta pandemia tan dura y este confinamiento riguroso que nos tuvo tan, digamos, en este síndrome de cabaña que lo conversamos en algún momento y que en la actualidad no solamente nos pasa la factura a nosotros con ansiedad, insomnio, cuadros de gastritis, cuadros de diferentes patologías, sino imagínate traspasar todo este tema de la ansiedad a los niños y a los padres que tienen que llevar el día a día a todos, a sus hijos y a sus familiares con esta discapacidad que va desde el E hasta se ver y pacientes postrados. Así que, por favor, Cristian, en cualquier cosa, tú eres una persona que siempre está muy pendiente de todo. Agradezco tu solidaridad, tu sensibilidad y espero que tengamos respuesta a las autoridades y podamos reactivar la economía para que, digamos, llegue un poco más de dinero a todas estas familias. Ok, doctor. Muchas gracias, como siempre, muy amable. Estuvo con nosotros el doctor Guillermo Pueblo Osores, ¿no? Un gran médico. Y sobre todo porque tiene un lado humano sorprendente, ¿no? Le gusta apoyar mucho a la población. Es una persona que, a pesar de tener, como ha manifestado, una ONG que lo apoya, es una persona que se le nota, ¿no? Es el entusiasmo, no solo por el hecho de ser joven, sino por ser un verdadero profesional que se esfuerza por ayudar a toda esta gente que lo necesita. Y eso es admirable. Yo...